Música Queremos presentarles los bordes de la voz. Se trata de una recopilación final de las producciones logradas por los estudiantes de fines de la modalidad Contexto de Encierro. A partir del Taller de Lectura y Escritura de Textos Subrealistas, desarrollado durante este año, la mayor parte de él signado por la pandemia del COVID-19, lo que nos llevó a aprender desde un lugar diferente. Cada una de las producciones originales alcanzadas por los alumnos se constituyen en muchas horas de trabajo creativo, en la que se aplicaron las técnicas de escritura surrealista y de esta manera lograron, desde los bordes de la escritura, encontrar su propia voz. Música Música